Muchas veces hacemos bromas preguntándole a nuestros padres, abuelos o tíos, oye, si las casas eran tan baratas y los terrenos también, ¿por qué no compraron más? Y suena obvio hoy en día preguntar eso a la gente mayor. ¿Y qué nos van a preguntar nuestros nietos o nuestros hijos a nosotros? Y estuve pensando sobre eso y creo que van a haber unas 4 o 5 preguntas que no se van a escapar y una de ellas va a ser esta, va a ser, abuelo, si empezar un negocio era gratis, ¿por qué no lo hiciste? Y mucha gente se va a preguntar eso. ¿Por qué no empezamos un negocio cuando aún había el chance de hacerlo de manera prácticamente gratuita, donde podías crear productos digitales, vendérselos a otro país, donde aún las empresas no se habían consolidado totalmente y había oportunidades en el mercado? Y no solamente eso, ¿por qué no se hizo un negocio cuando la mano de obra era barata? Cuando todo subió de precio por la inflación, pero aún contratar gente era barato y no se hizo. Y creo que esa va a ser una de las preguntas. Si nos fijamos, siempre tendemos a romantizar el tiempo pasado y decimos, antes podía comprar una casa barato. Sí, pero esa gente para hacer un negocio luego tenía que empeñar esa casa porque no podías empezar un producto o un negocio digital. Ahora sí podemos hacerlo. Y ese negocio fácilmente nos puede pagar la renta de una casa. Entonces, si te fijas, la situación presente es mejor que la antigua, pero siempre tendemos a comparar lo mejor del otro lado con lo peor del lado presente. Creo que esa va a ser la primera pregunta que nuestros nietas nos van a hacer. Y hablando de esto, estaba compartiendo esto con mamá Ledesma y ella me dijo otra cosa que me pareció interesante también. Es que las nuevas generaciones, considerando desde millennials, que es mi generación, no le están enseñando a las siguientes generaciones el poder y los beneficios de sacrificar el presente por un mejor futuro. Mi madre me contaba, por ejemplo, la casa que tenemos en aviación, la mitad de la casa se cerró, se separó para hacer un instituto. Y antes teníamos una piscina en esa casa. Se tapó la piscina y encima de la piscina se hicieron dos salones. En su momento mucha gente, uy, se están achicando el espacio, ¿qué pasó? Le falta dinero. Y creo que eso es algo que mucha gente no entiende hoy en día. Que para asegurar tu futuro, a veces tienes que sacrificar un poco de estatus en el presente. Y vemos todo lo contrario, gente gastando todo su dinero en carros de lujo para pretender que son ricos, en vez de invertir ese dinero en un negocio que luego te va a mantener a ti y a tus hijos. Creo que esa va a ser la primera pregunta que nuestros nietos nos van a hacer. La segunda pregunta tiene que ver con inteligencia artificial. Pero antes de eso, recordarles que si desean comprar suplementos, tengo una oferta de 60 soles de quemadores sin asesoría con envío a Perú. Estoy que los bajo 60 soles porque quiero agregar a la mayor cantidad de gente a mis estados de WhatsApp y solamente agrego a los clientes porque a veces me están bajando el alcance del canal. Así que prefiero tenerlos a todos en WhatsApp por si acaso. Y para la gente que quiere unirse a Inglés para Cholos, inglesparacholos.com La siguiente tiene que ver con Artificial Intelligence. Si han chequeado, hay una nueva herramienta que se llama Zora. Zora te permite, todavía no está abierta al público hasta donde he revisado, pero pronto lo estará. Y te permite crear videos con prompts. Prompts son instrucciones. Tú le puedes dar instrucciones y Zora va a hacer videos. Y ya pueden ver herramientas similares en YouTube. Si tipean esto, por ejemplo, pongan Bruno Mars y Michael Jackson. Estaba chequeando un remix donde Bruno Mars y Michael Jackson cantan. Prácticamente sus voces las van combinando y suena de la puta madre. Y todo eso es inteligencia artificial. Eso nos lleva a dos cosas. Primero, que una vez que salgan los helmets o cuando sean masivas la venta de los helmets de Vision Pro, de Apple y del Quest de Meta, pueden estar seguros que la adicción va a alcanzar otro nivel. Porque si puede ver a tus artistas favoritos al mismo tiempo en un escenario y verlo como si estuvieras inmerso, la adicción va a ser obscena. Pero no solamente eso, sino también algunas cosas que asustan van a pasar. Por ejemplo, si ya un video no puede probar si fuiste tú o no, van a empezar a utilizar lo que llaman las bio data. Tus huellas digitales, tus biometrics, los van a estar pidiendo para seguridad. Y sabemos cómo empieza esa vaina. Así que tengamos cuidado con eso. Pero volviendo al tema de los nietos. Creo que los nietos van a preguntar, Abuelo, si las herramientas de AI eran gratis, ¿por qué no las utilizabas? Y eso nos lleva a la tercera pregunta que nos van a hacer nuestros nietos. ¿Qué va a hacer? Abuelo, si el internet era libre, si tenías acceso a internet, ¿por qué solamente la pasabas como imbécil en TikTok y en Instagram y en Spotify? Esa va a ser la siguiente pregunta. Y por eso cuando yo escucho a compañeros, mi compañero de entreno, por ejemplo, Cater, me dice, Oye, he subido mi perfil a Upwork y a Fiverr. Y te felicito. ¿Qué es Upwork y Fiverr? Son plataformas que te permiten subir tu currículum como freelancer y gente de cualquier parte del mundo te puede contratar. Subir tu currículum es gratis. Solamente te metes a la computadora, posteas tu perfil, lo haces bonito y por ahí alguien te va a contratar. Pero mucha gente no ve eso porque está solamente en el TikTok y en el Instagram. Y vamos a ver por qué se distraen con eso. Escuchando un podcast del gran Andrew Tate, algo que dijo, y Andrew Tate tiene buenas vainas, ¿ah? Una cosa que dijo fue, el mejor tiempo de la humanidad fueron los años 2000. ¿Y por qué? Porque era el máximo de la tecnología antes que el internet llega al celular. Y si te fijas, ahí era cuando utilizábamos la tecnología para mejorar nuestra vida, no para joderla. Y hablando de tecnología, el otro día tuve una velada romántica. Y cuando termina la velada romántica, la chica me pide si le puedo llamar un taxi. Y yo le digo, no, no, no uso aplicaciones de taxi. Y me dijo, ah, ya, ok. Y veo que está escaneando su cara. Y yo, ¿para qué escanea su cara? Estaba descargando una segunda aplicación de taxi para poder pedir el taxi porque su enamorado le revisaba la primera aplicación. Imagínate el avance que hay de engaños hoy en día, es increíble. Y yo estaba totalmente indignado, obviamente. Pero entienden, ¿no? O sea, la gente es inteligente para vainas estúpidas a veces, pero no para producir, para generar valor. Y esto lo he mencionado, no quiero desviarme mucho, pero me excito en estos temas. Cuando hablamos de producir valor, es producir valor para la gente que le importa. Digamos, si yo hago mi cursito de inglés, inglésparacholos.com, mucha gente dice, ah, estamos en Perú, ¿para qué necesitas inglés? Ellos no entienden. Ellos no ven que Estados Unidos se está jodiendo y cada vez más gringos están viniendo a Latinoamérica. Vayan a Barranco. Ayer me he dado una vuelta por Barranco. Un culo de gringos caminando, muchos ya viviendo, que se están viniendo a vivir a Latinoamérica, aprovechando que primero acá no hay tanto control y que los precios todavía son amigables. Pero es interesante, mientras muchos quieren irse para Estados Unidos, más bien ellos están viniendo para acá, para Latinoamérica. Bueno, episodio para otro día. Cuarta pregunta. Van a decir esta. Es decir, abuelo, ¿por qué vivían apretados en el centro de la ciudad si podían tener trabajos remotos? Pregunta tan simple. La gente se queja que las viviendas son caras. Y claro, las viviendas son caras, ¿por qué? No vamos a excitarnos con este tema, pero chequé en año 1971, cuando hubo, desconectaron el oro con el dólar. Antes el dólar valía creo que 35 dólares una onza de oro. Hoy en día está por arriba de 1800 o 1900 dólares. ¿Qué pasó una vez que el dinero empieza a perder valor? La gente empieza a utilizar otras cosas para poder almacenar su riqueza. Y una de ellas fue el sector inmobiliario. Pero no quiere decir que todo el sector inmobiliario esté inflado. Si tú te vas fuera de Lima encuentras muy buenos precios. Casas, lo que acá te cuesta un departamento en Lima, en otro lado puedes tener dos casas con ese dinero. Y algunos van a decir, sí, pero no tienes todas las comunidades, no tienes todos los centros comerciales. Nuestros abuelos tampoco tenían todos los centros comerciales. Y todavía en estas ciudades que están un poquito alejadas, ni tan alejadas les puedo decir. Es más, voy a hacer un episodio de ese tema, pero saliendo de Lima 30 minutos hacia cualquiera de las direcciones puedes encontrar casas y departamentos a precios bien amigables. Y esa va a ser otra de las preguntas que nuestros nietos nos van a hacer. Abuelo, ¿por qué seguían viviendo en el centro de Lima o en el centro de la ciudad si podían trabajar desde otro lado y vivir más cómodos? Y la última pregunta que nuestros nietos nos van a hacer va a ser la siguiente, va a decir, abuelo, ¿por qué yo no existo? Y ahí le vas a responder a tu nieto, tú no existes porque decidí maximizar mi placer a corto plazo y nunca busqué una mujer con quien reproducirme. Y acá es donde este podcast también me toca a mí, porque este podcast no es solamente para enseñarle a ustedes, sino también es un poco de terapia personal. Y es algo que he estado pensando, que a veces por maximizar la diversión a corto plazo no proyectamos una familia. Y bueno, parte de mi plan, ayer por ejemplo me he ido de paseo por Barranco, yendo a lugares random solo, solo lugares donde nadie me conoce, abriendo conversación con gente, ampliando el círculo social, porque eventualmente en algún momento nos vamos a reproducir, nunca se sabe. Pero también da miedo reproducirse cuando tú ves que al final puede ser que no sean tus hijos, sino son los hijos del internet, o los hijos del gobierno, y da miedo eso, ¿no? Tanto esfuerzo para que al final otra persona se lleve a tu hijo. Y hablando de hijos, dos cosas que quiero dejar para los que ya sean padres de familia. Primero, lo que mencioné, enseñarle a los hijos que es bueno sacrificarse. Veo padres de familia que llevan a sus hijos de viaje todos los años, todos los años de viaje, viaje, viaje. Oye, enseñarle que un año no vamos a viajar y vamos a utilizar ese dinero en algo productivo. Mis tíos dejaron de viajar, me acuerdo, creo que 15 años para poder empezar un negocio. Imagínate, 15 años de no viajar y ahora la familia de ellos vive incómoda porque ellos se sacrificaron 15 años. Uno no necesita sacrificarse tanto, pero se sacrifica 5 años constantes y con eso puedes vivir tranquilo el resto de tu vida. Y el último punto, respecto a los hijos también, para los que sean padres de familia, y esto aplica también para los que estén escuchando este podcast, es la importancia de saber hablar. Hoy les he dejado un podcast en Uncle Balta, me encuentran en Spotify como Uncle Balta, o voy a dejar acá en el primer comentario el canal de WhatsApp Uncle Balta. Ahora subo episodios diarios y episodios bien técnicos y les decía que una de las habilidades más importantes es la comunicación. Y desde los niños, muchos de los niños, hijos de mis amigos, los saludan, hola, hola, y se van a jugar sus videojuegos. Encontré una chica que era de una familia argentina y la chica me ve y me dice, hola, José, ¿cómo estás? Y digo, yo estoy bien, gracias, ¿tú cómo estás? Ella me responde, me hace preguntas de vuelta, sonríe, cambia el tono de voz, o sea, tiene tonalidad, tiene manera, tiene técnica de hablar. Y muchos chiquillos acá están relajados, no, es chico todavía, no, no hay por qué apurarlo. Sí hay por qué apurarlo. El latino en general es muy relajado. Otras culturas desde niños están que le dan parejo, estudiando, aprendiendo a hablar diferentes idiomas. Acá el latino se relaja y luego, oh, mierda, ¿por qué es tan difícil la situación? ¿Por qué será? Dos cosas para anotar. Tres cosas, pues, me acaba de correr otra mierda más. Estemos atentos a la transferencia de riqueza. Están falleciendo mucha gente que tenía casas y terrenos. Los hijos lo están recibiendo y están quemando esas herencias. Tú puedes gozar esa herencia. Si tú no puedes comprar una casa o un departamento, tal vez puedes recibir uno de los negocios de estas personas. Mucha gente mayor ya está cansada de seguir trabajando, pero tiene un negocio y los hijos no quieren seguir el negocio, o porque el padre era jodido, tal vez, o si no, porque simplemente eran vagos los hijos, que suele pasar. Y si tú logras hacerte amigo de gente mayor, puedes administrar el negocio y luego ver una manera de poder compartir las utilidades. Ahí le dejo una segunda. Y la tercera, que es una oportunidad de negocio, es el tema del sufrimiento. En el afán por querer maximizar el placer, y eso se llama hedonismo. Y es más, hice un podcast de ese tema, contándoles cómo nosotros pensábamos que las herramientas para quitarnos la libertad iban a hacer las guerras, las surveillance, las cámaras, la inflación, la propaganda. Pero algo que dicen es, tú no necesitas prohibir un libro cuando nadie lee. Y eso es lo que sucede hoy día. Hoy en día la gente maximiza tanto el placer, que son capaces de sacrificar su libertad por placer. Y en el afán por buscar placer, se sienten más tristes. Y llegas a un punto donde te das cuenta que uno requiere un tipo de sufrimiento. Y por eso la gente que va al gimnasio, los que van, y acá hay un caviar, ¿no? Los que van al gimnasio y realmente entrenan, tienden a ser más felices que los que no van al gimnasio o los que van al gimnasio a huevear. Y un punto ya para cerrar bonito este podcast, en 15 minutos tal vez va a cerrar. Quiere decir que uno va al gimnasio y el beneficio no solamente es hacer los ejercicios de manera intensa, que debería ser, sino también es una especie de meditación. Si yo voy al gimnasio y estoy chequeando mi celular, ya no estoy meditando, ya no estoy viviendo el presente, me estoy distrayendo. Entreno, me enfoco en el momento, saludo a la gente, chistecito acá, chistecito allá, sin distraerte mucho. Y te vas a regresar a tu casa y vas a ver cómo vas a estar feliz. Recordemos esta frase, o uno visita el infierno o el infierno te visita a ti. Así que tú decides. Espero que les haya gustado cinco preguntas, questions, que sus nietos les van a hacer a ustedes. Quiero que, y les recomiendo que sigan haciendo esto. He hecho este script, pero a varias preguntas más que digo, oye, tal vez mi nieto me va a preguntar esta vaina también. Muchos de los consejos que nosotros, cuando uno recuerda su yo más joven, uno dice, oye, le hubiera dicho esto a mi yo más joven. Muchos de esos consejos aplican a nuestro yo presente también. Espero que les haya gustado este episodio de hoy, ya saben, compartan la palabra, díganle a su gente que estoy en YouTube como José Balta, en Spotify también como José Balta, y si desean escuchar los episodios diarios, me encuentran como Uncle Balta en Spotify. Si desean contactarme solo para comprar mis productos, pueden mandarme un mensaje al WhatsApp, más cincuenta y uno nueve ocho noventa veintitrés nueve ocho seis. La bendición.